Ya te dijeron, babe No creo que de esta tengas opportunity Más na, más na, más na Cabrón, no sea peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te dejo O tal vez le diga que no va a superarte, créelo Esa sabe más que tú y se lo enseñaste tú Por tu miserable actitud Y ahora coge la que va sin yoki Perreando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no estás llorando ni te estás pensando Eh, coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el coral lo tiene en ti Te jodas, se va a casa sola y en la disco la boda No es boba, contigo era santa pero ahora se va a toa Y yo que me enamoré pero tiene maldad El amor de una serpiente Yo no te voy a buscar Porque portarse mal Ay, qué rico se siente Puso el amor en cuarentena Ahora está trendy y en ella la que más suena No está bloqueado pa' que más linda la viera Tú crees que sabes, pero si tú supieras Hasta abajo en la disco la vi perreando Su cómoda soltera tiene el mando Guayando, sudando, y hackeando Y ahora coge la que va sin yoki Perreando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no estás llorando ni te estás pensando Eh, coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Ella me sentió como ver una TV Me besó como amigo con privy Tú te ves que no salí hace tiempo Pero llegó tu tiempo Te voy a hacer ver todas las estrellas Estas cabrón, nena, tú eres bien bella Y es bien obvio que alguien como tú Yo quiero en mi dormitorio Yo no te elegí Tu amiga fue quien te dijo de mí Y yo de una me volví adicto Me dio curiosidad de escuchar tu grito Y ahora coge la que va sin yoki Perreando, vacilando Tu cara se ve bien moti Ya no estás llorando ni te estás pensando Eh, coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el cora lo tiene en ti Yeah, yeah Diablo, yeah Es que, que, que te gusta como cantas Rich Music Cassia, que, 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 que Que, 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 que Gracias por ver el video.